Bueno, ¿cómo le va? Me va, me va, bien, bien. ¿Quieres un estreno relajado? Quieres un estreno relajado, preparándome para mi estreno dentro de 15 días, pero bien, bien. Cuéntenos un poquito. Bueno, es una obra de teatro brasilera que estamos haciendo, ensayando con Norberto Díaz, dirigido por Víctor García Peralta en el Teatro de la Comedia, para el 28 de enero. Bueno, ahí estaremos entonces. Bueno, sí, los esperamos, por supuesto. ¿Y televisión, Arturo? No, televisión por este año no, no tengo absolutamente ninguna oferta, pero tampoco tengo muchas ganas de hacerlo. No, tengo ganas de hacer teatro y más esta obra que realmente me gustó muchísimo, nos gustó muchísimo. Ya te, digamos, te tomaste un tiempo de descanso, descansaste, ¿los adolescentes te volvieron loco o no? ¿O el balance es bueno? No, el balance es bueno. Los adolescentes volvieron loco al personaje. A mí no, porque los chicos, los actores jóvenes son muy serios, muy responsables. Lo hemos pasado muy bien, hemos tenido una muy buena convivencia, a pesar de las diferencias de edad y demás. Pero, no, preferiría tomar un poquito de distancia de la televisión y volcarme al teatro. Que, bueno, es otra, se respira de otra forma, es otro clima. Se requiere más energía, tal vez, más energía, pero, no sé, a mí me gusta más. ¿Tuviste conforme con el final de Rebelde Way? Sí, sí, sí. Sí, terminó. Bueno, el año que viene será otra cosa. Los jóvenes están incorporados a otro elenco, o creo que a dos elencos. Separados. Separados, separados. Sí, tuvo un lindo final. Fueron dos años muy intensos, muy lindos. Donde los personajes en el segundo año se fueron definiendo muchísimo más. Claro. Y lo pasamos muy bien, realmente lo pasamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias y mucho sexo. No, al contrario, gracias a ustedes. Chao. Chao.